La Diputación Nº 24 por el Departamento de San Salvador para la Asamblea Legislativa todavía no está definida. Sin embargo, el candidato de Cambio Democrático Douglas Avilés consideró que es muy precipitado proclamarse como ganador. Yo simplemente lo que he hecho es saber aguardar con mesura la culminación de este proceso. Y esa posición voy a aguardar hasta el final. Quienes anuncian datos, quienes anuncian números, proyecciones, pues bueno, al final de todo este proceso ustedes van a saber si tenían o no la razón. Estos son los típicos juegos de manejar cosas en el transcurso de un proceso que no ha terminado. Según Avilés, todavía hace falta verificar 113 actas de más de 150 en el municipio, por lo que aún no se descarta su entrada en el Pleno Legislativo. Ni estoy adentro de la Asamblea Legislativa por un periodo, ni estoy afuera. Es decir, no hay nada seguro para nadie a esta hora del día. Los números que a ustedes les están compartiendo es la última tabulación de la noche del día de ayer, cuando estaba ingresando la información del municipio de Apopa, donde sin duda el Partido de Arena es muy fuerte. Falta el municipio de San Salvador y Mexicanos, donde el pueblo nos dio mucho apoyo a nosotros como Cambio Democrático. El candidato de Cambio Democrático dijo que también es inadmisible que haya un acuerdo entre los partidos políticos para ganar ese puesto, debido a que los resultados están plasmados en las actas. Sin embargo, la tarde de este miércoles trascendió que Avilés perdió su diputación, ya que Arena logró la diputación número 11 en el municipio para el general Mauricio Ernesto Vargas. Con imágenes de Josué Lorenzana, informó para laprinzagrafica.com, Juan José Portillo.